La idea general de la mesa es el fortalecimiento y la creación de las redes de comunicación en la localidad de Usaquera. Ese es el propósito realmente de la mesa y eso es lo que se ha venido trabajando. Sí, porque yo creo que lo que evidenciamos hoy es efectivamente la dificultad de poder trabajar con un colectivo como un equipo, que ha habido unas rupturas, pero que finalmente yo creo que acá lo que tenemos que hacer es ser capaces de despojarnos un poquito cada parte, ceder un poquito y eso es lo que tenemos que yo creo que entrar a construir. Yo no voy a dar algo más, yo creo que hasta ahí me quedamos ese resumen que yo lo puedo hacer de una manera muy general, inclusive con ya hay condiciones de derechos de petición bastante extensos, precisamente para documentar, precisamente para documentar y obviamente ya en más profundidad. Entonces, me gustaría darles la palabra en la breve presentación a nuestro nuevo jefe de prensa de la localidad de Usaquera para decir, iniciar con las intervenciones. Soy Freddy Aguilar, soy periodista de la Universidad Central y pues ponerme a tus órdenes, igualmente la alcaldía pues estará apoyando completamente de manera integral todos los procesos participativos y como no todo lo que tienen que ver con mi profesión y con la de ustedes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la breve presentación. Entonces, porque sé que también de la mesa o sea, los medios quieren hablar, pero también ya no es la parte de la comunidad, vamos a hacerlo intercalado. En ese sentido, tiene el uso de la palabra que dijo David y luego la haría a Roberto Carbonell. ¿Cómo va lo que viene? Roberto Carbonell. Bueno, buenos días a toda la comunidad presente, a los funcionarios de la administración, a los compañeros de idiomas. Sí, señor. Yo creo, señor presidente, que lo primero que tenemos que reconocer acá es que esto es una muestra que sirve para fundamentar la tesis que yo he manejado durante todo este periodo y es que hay un diseño institucional incompleto frente a la descentralización de Bogotá que presta que este tipo de temas que deberían ser naturalmente, digamos, el apoyo de los medios comunitarios debería ser casi que un tema que no necesitaría discusión, porque es esencial la democracia, creo yo. Pero pues, lastimosamente veo que por discusiones más de índole personal, no político, porque tenemos que tener cuidado en manejar esa palabra que a un juicio se le ha hecho tanto daño, sino más de índole de egos personales, sin yo tener muchos elementos de juicio, le han hecho mucho daño precisamente a los medios. Ahora, creo, presidente, que esa no es la discusión que se debe dar en este momento. Usted mencionaba dentro de su intervención el tema de la autonomía, y yo creo que si son autónomos, pues hay que ser autónomos para solucionar los problemas. Yo creo que usted mencionaba el tema de los jueces administrativos y los jueces, yo creo que ese es el último recurso. Y yo diría que si los medios no son capaces de ponerse de acuerdo en cómo manejar una política pública en medios de comunicación, pues entonces ¿dónde queda la democracia? en tiempos de paz y de reconciliación. Entonces yo que soy un gran defensor de la paz, creo que la paz comienza por ahí, y creo que de ustedes de repente dar ejemplo de reconciliación y de paz. Yo, presidente, si usted quiere servirle mediador, si usted quiere traer esas discusiones a que le han dado, nosotros podemos escucharlos, pero son ustedes los que tienen que tomar las decisiones. Sin nada, a las edilesas, los ediles presentes, las autoridades que están en la JAL, ejército de prensa, mi nombre es Roberto Carbonell Delgado, soy periodista y comunicador social, llevo editando periódicos desde antes de estudiar en la universidad y haciendo periodismo, represento como editor y director al periódico Vigías de Usaquén. Primero que todo, yo estuve aquí hace pocos días, estaba la alcaldesa y se estaba tocando el tema de la sede de la alcaldía y para la JAL. Y aquí viene el caso, también no se tocó eso, no sé por qué, sería muy importante que la JAL tuviera un acceso pleno, señor jefe de prensa, que la JAL tenga en la página de la alcaldía o bien sea que tenga una página autónoma o que tenga los canales, porque sucede que en las veces que yo he venido, he detectado que aquí se tocan temas muy importantes, pero la comunidad no los conoce. Pues a mi manera de ver y sin desmeditar otros medios de tips, ahí está la compañera Marta que tiene un canal de televisión, el compañero está en este momento en streaming, ¿estamos? Rodrigo Acosta, caramba, súper importante la labor que hace desde su... Y aquí hay una serie de iniciativas y de cosas muy importantes, pero yo creo que lo fundamental es el papel de los medios de comunicación hoy y el estado lamentable de la comunicación comunitaria. Y antes que nada solicitar de esta corporación edilicia a DIPAC un acompañamiento mucho más cercano que no sea dictarnos cursitos, bueno, talleres de formación en redes sociales. Y lo más visible de todo, me hubiera gustado haberlo firmado, fue la serie de medios que hicieron. Nos metieron en un galpón sin ninguna convocatoria y allá estuvimos nosotros en una sociedad y allá con nuestras pancartas y todo. Cierro visitante, ese es el estado. Intereses creados de manera unipersonales o de medios o de demás, que no permiten llegar al tema integrador o al tema de lo que es la estructuración de la mesa como tal, la mesa de medios, que es muy importante para el tema de las comunicaciones en la localidad y para el tema de informar y ser informado. Pero yo sigo aquí y digo, quitémonos los lamentos, quitémonos la situación de estar echando la culpa a los demás y asumamos la responsabilidad como medios de comunicación alternativos y busquemos el liderazgo de sacar algo adelante de manera colectiva. Y unámonos como medios de comunicación que mucho le está haciendo falta a esta comunidad, tanto a la Junta Administradora Local como a la comunidad, como a la misma localidad, de divulgar lo bueno, lo malo, lo barato, lo caro que le está saliendo a la administración de esta localidad. Y ustedes son los llamados a divulgar todo este tipo de situaciones. Ustedes ya tienen un elemento importante que es un acuerdo local que los legitima y lo más importante, les da autonomía, que no todos tienen autonomía para hacerlo. Y así como son los autónomos, pues sean autónomos también para autorregularse y poder hacer las cosas al pie. Entonces, por favor, Marta Cañón, no olviden una presentación para ayudarle, para que nuestro bebé de mesa vaya también implicando a cada uno de los actores de los medios comunitarios. Buenos días, Marta Esperanza, señor directora de la Corporación Médica, que es el medio para la educación, la comunicación, la cultura y el ambiente. Bueno, uno de los fuertes es el tema ambiental en el cual nosotros somos también de la condición ambiental local. Y conocemos algunas de las problemáticas que se desarrollan acá en la localidad. Nosotros siempre hemos luchado por esa autonomía. Como ustedes mismos se han dado cuenta, hay algunos medios que no nos han permitido de pronto desarrollarnos más dentro de este proceso de autonomía. Sin embargo, he sido parte de la mesa local en la Secretaría de Técnica. Tal es el caso que en este momento les traigo acá a Lidro, donde nosotros tenemos los radicados y todas las actas de todas las reuniones que hemos hecho. Estos son dos que ya a finales del año pasado, en el año pasado, nos radicamos a la alcaldía. Todas las actas que se han hecho desde el 2012, de todas las reuniones que hemos realizado. Hemos invitado a la señora María Teresa personalmente. Soy uno de los medios que convoca las reuniones. No sé por qué ella no asistió a estas reuniones. No asistieron, pero nos acompañó la alcaldía y las otras autoridades que estuvieron allí cuando tomamos unas decisiones muy importantes para poderlas radicar a la alcaldía. Dentro de estas decisiones que nosotros hemos, y lo pueden observar acá en los radicados y en las respectivas actas, es el tema del reglamento interno que nosotros ya lo aprobamos y se desarrolló este año. Se hubo la reunión en donde tomamos la decisión de nombrar nuestros delegados al CPN, que en este caso viene a ser Cecilia Miranda. También se hizo una propuesta, Roberto y Paola, también se hizo una propuesta en donde se hizo un plan de acción de los medios y eso ya está radicado igualmente en la alcaldía. Porque es alto, es la autonomía que nosotros tenemos como mesa y de los procesos que sí los hemos venido desarrollando. Algo que nosotros propusimos dentro de los encuentros que damos es que los medios comunitarios se tengan en cuenta, que se fortalezca la mesa local, que nosotros estamos en capacidad de hacer un trabajo comunitario, estar unidos y hacer buenos procesos de divulgación y difusión acá en la localidad. Lo importante es que ustedes como él y la administración nos tengan en cuenta. Por otro lado, nosotros también queremos es que se nos tengan en cuenta dentro de todos los proyectos que se desarrollan en la localidad. O sea, algo que se nos ha dificultado y se nos ha trocado es que todos los proyectos tienen difusión y divulgación, pero nunca se nos tienen en cuenta dentro de los proyectos que desarrolla la administración. Prácticamente es eso. Hago un llamado al respeto y a la autonomía, que nosotros siempre hemos sido autónomos y que la mesa sí se ha reunido y todo lo demuestran los libros de antes. Es eso. Muchas gracias. Bueno, pues sí me parece muy interesante y interesante que resalte nuestra autonomía, puesto que no nos podemos sustraer ni la JAR ni la alcaldía local. Me parece que los derechos de petición que la alcaldía local de Izaquén a la hora de eliminar los conflictos electorales, solo su forma de reacción se estaba sustrayendo. ¿Por qué? Porque somos instituciones. La corporación, un administrador a la cual la institución a la JAR ni la alcaldía local de Izaquén hace parte integral. En el acuerdo lo dice específicamente, entonces para que no olvidemos también nuestro rol, digamos, en ese tema como en cuáles. Seguramente la Secretaría Técnica es claro que es compartida, ¿cierto? Y que la institucionalidad pues de alguna manera tiene esa Secretaría Técnica para garantizar la historia y para hacer el, digamos, el... Bueno, se me va la palabra idónea, pero quien va a guardar la memoria de esa mesa, que es la alcaldía, digamos, que va a reposar en la alcaldía para la facilidad de consulta de cualquier persona, así como con Yade, digamos, hicimos un... al comienzo que me están empapando de los temas, pues poder encontrar la información, poder empaparme de esa historia, porque finalmente hay que saber de dónde venimos, por qué las tensiones, cómo las vamos a resolver, que estoy seguro que las vamos a resolver y cómo vamos a seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!